Bueno, ya que cocináis tanto con manteca, con materia grasa, que está muy rica, muy deliciosa, yo voy a hacer un salmoncito para esta noche para ir a la cama y dormir re, re, requete bien. Hoy se duerme gracias a José Torrijos. Hoy podemos decir que vamos a dormir bien porque José Torrijos dice. Bueno, ¿puedes tocar a ver si está caliente o no? A ver. ¡Pam! Bueno, aquí tenemos una costrita de sal, ¿de acuerdo? Que voy a mostrar la técnica fácil, facilísima. Esta vez la vamos a hacer como si fuese una plancha, pero normalmente el pescado de la sal se hace cubierto con sal, ¿de acuerdo? Con esta misma técnica. Esto vas a usar como plancha. Como plancha. Lo que hacemos es el salmón sin nada de sal, le ponemos ahí a cocinar, ¿de acuerdo? Y sin nada de materia grasa. Sin aceite de oliva, sin nada. Toda la sal aquí, sobre la plancha. Sí, señor. Y lo que vamos a mostrar es la técnica. ¿Sal gruesa? Sal gruesa nada más. Sal gruesa nada más. Ah, pero es de Mickey, con razón. Sal gruesa de Mickey. Ok, aquí echamos un kilito de sal, ¿de acuerdo? Sí. Donde tenemos dos claras de huevo. Ah, ok. Dos claritas de huevo. Sí. Donde damos unas vueltecitas. Ya, eso es lo que liga todos los granos. Se humedece, lo podemos hacer también menos clara y un poquito de agua. Ya. Y lo que hace con la temperatura, si escuchamos, es una roca, ¿de acuerdo? José, te pregunto una cosa. Dígame. Esa sal con claras, vos le podés llegar a saborizar con algo, o sea, le podés poner... Puedes utilizar una sal de esta de Mickey, que llevan también con hierbas frescas, ¿de acuerdo? Ah, ok. Perfecto. Y ahí formamos la coronita que queramos. La cama. La cama. Esto sobre la plancha que va a... Sobre la plancha, sartén. En la parrilla lo podemos hacer también poniendo un poquito de papel aluminio, debajo para que no se nos caiga la sal abajo. Y una vez que le entra el calor a la sal, se forma, como ya os he enseñado, una costra de sal, que normalmente se utiliza mucho lo que es la piedra del Himalaya, la rosa, para cocinar, que es un bloque, pero es súper caro, ¿de acuerdo? Y esto está al alcance de cualquier bolsillo, ¿de acuerdo? Claro. Tú sabes lo que te vas a lucir, ¿eh? Viene... Que no sea salmón, ¿puedes cocinar otra cosa también sobre esta técnica? Claro que puedo utilizar. Yo cocino salmón porque es el pescado que se hace mucho más rápido que una carne, ¿de acuerdo? La carne podríamos hacer igual, pero tarda mucho más porque el fuego no le da directo. Claro. ¿Qué hace la sal? No utilizar materia grasa, no utilizar materia grasa y el producto, la proteína que ponga sobre la sal, admite la sal suficiente, la proteína, ¿de acuerdo? Necesaria. Ella chupa solamente lo que necesita. Nada más, ¿de acuerdo? No hay que... Luego si queréis a la vuelta podemos echar un poco de pimienta. Ok. O sea, señores, esto no va a quedar salado. No se vayan a preocupar por eso. Y aquí lo que vamos a hacer es un arroz azafranado, donde ya tenemos previamente marcado el arroz. Sí. Donde vamos a echar un poquito de agua. Ok. Porque he marcado siete minutos porque tarda el arroz, ¿de acuerdo? Totalmente. En hacerse. Y lo que tiene este arroz es dos locotes verdes, uno rojo y dos dientes de ajo nada más. ¿De acuerdo? Todo picadito. Todo picadito, siete minutos previos. Sí. Y azafranado, pues vamos a utilizar un azafrán del rico, del bueno. Del español. Súper. Del que no miente. Del que no miente. Del que tiene cincuenta años. Sí, señor. ¿De acuerdo? De Mikei. En ramas. En ramas. Salpimentamos. ¿No son hebras? O hebras. Hebras. Por favor, Gola. Salpimentamos un poquitín. Respeto a tu televidente. ¿Para qué me vengo a meter yo con las opiniones? ¿Para qué me vengo a meter yo con las opiniones? ¿Para qué me vengo a meter yo con las ramas? Como si falas. Ahí le vamos a tapar un poquitín el salmón, ¿de acuerdo? Para adelantar un poquito su cocción. Ahí. Ah. Esto me encanta. Y donde le vamos a echar un poquito para que quede más cremoso nuestro arroz. Un poquito de yogur. Yogur natural. De natural, de Cobb, por supuesto, de uso gastronómico. Nuestro preferido. Claro que sí. Ahí está. Qué rico. Y el que tenga una pastillita de caldo, le podemos echar un poquitín o de verdura o de pollo. O de pollo. A ver. A ver, José, por ejemplo, a ver, la gente en su casa puede tener, viste una sartén, una paila que ya no usa más, esa que ya está toda medio destruida. Te pregunto, ¿es viable hacer esta técnica de la sal con las claras? Y volver a utilizar la misma pailita con el, o sea, destinar una sartén que ya no se usa más para este bloque de sal. Pero si no te estropea nada. Tú ahora mismo eso, la sal, una vez que terminas, la das un golpe, rompe como un ladrillo, la tiras y... No, y eso es lo que no quiero tirar, José. La sal. La sal para volver a usar varias veces. No, hombre, lo suyo es cada vez que vaya a cocinar, volver a poner sal nueva. La sal se gasta. Nada más que veas que la blanquita como esta, va cogiendo blanquita como esta y va cogiendo temperatura y se va poniendo marrón. La sal se deteriora, ¿no? Se quema un poco. Claro, como todo. No se puede reutilizar entonces. Como el auto se deteriora, la bicicleta se deteriora, el zapato se deteriora, ¿eh? El corazón también. El cuchillo se gasta. Cuando me hablas así, mi corazón se deteriora también. También. Todo se deteriora en esta vida. Menos yo, que no... Gustavo, cambio, por favor, cambio. Yo, yo quiero salir. No, eso, yo. ¿Por qué, por qué, por qué? Yo, romantísimo, entre ustedes. Ustedes me dejan a mí siempre afuera, hijo. No, porque vos te metes en la cocina y vos cocinás ahí cuando se te cantoja. Vos tenés, vos tenés canilla. ¿Entendés? Ese es todo el amor que vos necesitas. Bueno, eso es el amigo el dire. Ah, el amigo el dire te voy a dar. Sí, un poquito ir más de agua para hidratar un poquito más. Mira los colorcitos de eso, ¿eh? Es la safrana. Mira, la mesada limpia. Una receta fácil, ¿de acuerdo? Una receta fácil, sin manchar nada. Los granitos de sal que haces así desaparecen, magia. Sal que la das un golpe con el martillo y no tienes ni que lavar la plancha, pues no se llena de grasa. Y aquí vamos a hacer unas coles de Bruselas. ¿Estás diciendo que colasón sució toda su mesa? No, no estoy diciendo nada. Yo no he marcado a nadie. Mira, te reíjo. Mira, te estás riendo. Le conozco a este español ya, le conozco. Esa es toda suya. Me reío porque al agarrar la col me entra risa. Ah. ¿De acuerdo? Bueno, coles de Bruselas, que gracias a las importadoras cada vez hay más productos en Paraguay. Es un producto típico francés, la col de Bruselas, por eso se llama así, aunque se recrían en muchos sitios del mundo. Y es una col pequeñita, mini, ¿de acuerdo? Donde viene congelada y la hemos mordado cuatro minutos en agua hirviendo. La hemos sacado y la vamos a saltear con un poquito de ajo. Los famosos repollitos de Bruselas. Repollitos de Bruselas. Delicioso. Brussels sprouts. Y una receta real sana. Para dormir tranquilo, no como tu ñovis. Vas a dormir tranquilo. De gordo. Eso con ajo y un poquitito de aceite. Así mismo, nada más. Qué rico. Sano para dormir, señores. ¿Pasá un poco? Ay, pero está caliente. ¿Y qué quieres? Por poco oí te pasa. ¿Y qué quieres si está en el fuego? Por poco oí. Lindo, ¿no? Ahora cuando le demos la vuelta. ¿Cuánto tiempo, José, se tiene que cocinar más o menos esto? Y bueno, depende como te guste. Pero el tiempo que nos da el programa ahora mismo, por los 15 minutos, para mí quedaría el salmón en su punto. En su punto mismo. Tiene que quedar rosadito por dentro. Sí, señor. No crudo, pero casi, casi. Sí, señor. ¿De acuerdo? Ahí sí un poquitito de grasa, ¿eh? Aquí sí, pero del bueno. Sí, aceite de oliva. Del que no hace daño. Sí, señor. ¿Eh? Vamos a esperar a que agarre un poquito de temperatura en la sartén. Sí. Señores, un anuncio muy importante nunca se ha visto en la cocina del Finde. ¿Cuál? Todas nuestras recetas y los paso a paso están en nuestras redes sociales. La cocina del Finde P. Y. Facebook, YouTube, Instagram y en Twitter. Muy bien. ¿Y qué es lo que nos dijo nunca en el programa? Nunca. Jamás. Eso. Lo de las redes sociales. Lo de las redes sociales. Es que después tienen las recetas y tienen que subir. Tienen que irse, seguir nuestras redes sociales y ahí van a ver todo. Bueno. Josecito. Y bueno, ¿has visto qué fácil, qué receta sencilla? Parece que se aburre uno aquí cocinando, ¿no? Ay, la cara de sobrador. ¿Vos viste la cara que nos puso? Parece que se aburre uno aquí cocinando y está sacando un platazo. Sí. Un delfín acá, así, a la sal. ¿Verdad? Ah. José, José, ya que estás tan cómodo, ya que estás tan tranquilo. Producción, por favor, me cambia la música para el momento cultural del programa. ¿Quién quiere que te diga? Una frase, por favor. Quien tiene magia en las manos, no necesita de trucos. Encima cuando dijo eso, explotó acá su sal. ¡Pah! ¿A verdad que a mí? Sí. Y movía el dedo. Ah, era como una... El que no se quemó. Tiene unos rayos. El tipo no lo vea. ¿Cómo era? El que tiene magia en las manos, no necesita trucos. Todo atravesado. ¿Ya otra vez? Sí. Nunca luego. Claro que sí. El que tiene magia en sus manos, no precisa trucos en la cocina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Pah! 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 Ya no lo voy a hablar. Lo que queremos. Hay que divertirse, ¿no? Y retratar este 45, 50 años atrás y vele a José con 20 años. ¡Ah! Y casi. Vele a José con 20 años en España, el tipo, dominando su pueblo. Imagínate acá con el bigote acá. El bigote. Pint, pantalón off-hole, así como él me dijo la pasada. Su pechorahue acá. Pechorahue, cadena de oro. Y cuello alto acá. No, cadena de cuero en mi vida. O cadena de oro, nada. No sé. Bueno, pero, atropellándola a Nicoteca. ¿Cómo el baile? El baile. Así, ¿eh? Claro. Y en el medio de la disco para y dice, el refrán de la noche. Sí. ¿Cómo es el refrán de la noche? ¿Viste a acordar? No hay churros sin chocolate. Perdón, señores. Sí, vayamos a la cocina, por favor. No desvirtuemos este programa fantástico de domingo, porque la gente nos da la oportunidad de acompañarle siempre en sus casas. Sí, nos aguanta en sus casas. Nos aguanta. Gracias. Sí. A algunos les aguanta más que a otros. Sí. Le dijiste viejo a José. Yo no puedo creer. Te puso 65, mamá. Y bueno, ¿y les puedo tener? Pero bien puestos. ¿Cuántos años lo que tenés, José? José. Si me echas 65, no estoy bien puestos. No, no. Vamos en las redes sociales. En las redes sociales, en ese programa en directo que ustedes están viendo ahora por Facebook. Vamos a ver cuántos años tiene José. ¿Cuántos le ponen a José? El que adivina tiene un premio. Sí. Tiene un premio. Y yo voy a entregar el premio. Aviso ya. El que adivina. José, para mí me tenés que contar para saber yo quién adivina. A yo te tengo que contar. A mí, acá, sí. Obvio. Sí. Bueno, bueno. Y nada, hay que esperar. Hay que esperar, hay que esperar. Levantamos otra vez. Voy a levantar y voy a dar la vuelta. Mano de dama. No, papá. De princesa. Sí, señora. Yo da la vuelta. Ahí ya está bien. Bueno, le han pasado diez minutitos. ¿De acuerdo? Sí. Ay, sí, señor. Sí, Josécito. No, no, a mí te quiso otra vez sin el trapo. Sí, pero he tocado, he tocado, he tocado. Voy a echarle un poquito de pimienta. Pimientita, ok. A mí la pimienta y la sal me privo. ¿Solo la pimienta? Ah, sí, ya sal tiene suficiente. Sí. Entonces a la parrilla, muchachos, si ustedes quieren hacer esto. A la parrillita también. En esta misma plancha, José, en una parecida. No, con papel aluminio. O papel aluminio pones la sal sobre. Cierto. Sal gruesa en cantidad. Un poquito de clara de huevo. ¿Clara o agua? Un poquito de agua también. Ahí hacemos la montañita, apretamos bien, que se haga una cosa medio que sea tipo piedra. Y sobre eso cocinamos una tapa cuadril, un pescado, unos pollos. Y una carne, José, ¿cuánto crees que puede llegar a demorar? Una tapa cuadril. Y bueno, la parrilla más o menos está entre, dependiendo del punto de la carne, entre siete minutos cada vuelta, ¿no? Más o menos. Sí, sí. De acuerdo a una tapa cuadril. Sí, señor. Rápida. Sí. Fuego rápido. Sí, corte picaña. Corte picaña. No estamos hablando de carnes gruesas ni altas temperaturas, o sea, ni altas de la brasa. Sí. Y échale el doble de tiempo. Sí, o sea que si hacemos el corte de la picaña. Filete. Con esta, sí, un corte de filete, con la picaña bien cortadita, así a un dedo y medio más o menos, con esta plancha de sal gruesa hecha sobre el aluminio, 14 minutos por lado aproximadamente nos acaba de decir, Jorge. Así que hay que probar, sacar la foto, etiquetarnos a la cocina del Finder, P.I., y a conquistar amigos, novias, novios, de todo. O sea, es que ya estamos cerca del diálogo enamorado y este puede ser un buen plato para sorprender. Es casi un plato. Para cocinar en la habitación. Sí. ¿Eh? Es casi un plato del macumbero. Sí. De ese que te estira otra vez a la noche. Claro, claro. No se va a poder deshacer de vos nunca más. Bueno, hombre, ata. Vamos a ir emplatando un poco. Ahí va. No sé a qué tiempo es. ¿Vos sabes qué? Estamos en el momento justo. Me di cuenta. Bueno, es el momento justo. Emplatamos el arrocito. Sí. ¡Qué rico! Abundante. Abundante arroz. Sí, señor. Unas colcitas. Esto huele fabuloso. Esa colcita. Al ajillo. Al ajillo, sí. El mago. El que tiene magia en las manos. Claro, el segoviano. El segoviano. El José Torrijos. El segoviano mágico. Y vamos a echar el pescadito, que no me da tiempo más. La producción. Ahí está. Sí. Pero ese es el punto, José, del salmón. Rosadito por adentro. No, le habría quedado un poquito más. Jugoso. Qué buena pinta que tiene. Sí, señor. Sano. Sano, 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 como yo. Y qué cacho de salmón, ¿eh? Como yo. Os voy a dar un tenedor para que cortéis. Sí, señor. Sí, señor. Currucu. Currucocú. Gallina blanca. Currucocú. Qué bárbaro. Diferente manera de hacer salmón. Técnica nueva, no moderna, ¿de acuerdo? Porque se utiliza ya desde hace... Antes de yo nacer, claro. Mucho antes de yo nacer. Sí. Diferente, sano, saludable, rico y quiere que pruebe. Totalmente. Sí, porque casi, mirá. Casi le dio con el tenedor. Y mientras nosotros probamos este salmoncito, yo les digo que nos vemos el próximo sábado 30 de enero. Último fin de semana. Último fin de semana de enero, aunque ustedes no lo crean, para encontrarlo en la cocina del finde con estos tres amigos que cocinan para ustedes, con ustedes y por ustedes. Un beso grande y nos vemos el próximo fin de semana. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.